Voces del Senado 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 y de lo que dice cada uno de los temas, cada uno de los asuntos que han sido responsablemente tratados y decididos en La Habana. Quiero decir que la delegación del gobierno nacional, de la delegación de la guerrilla de las FARC, han hecho un trabajo responsable, que le entregan al país un instrumento para la paz estable y duradera de la nación. Así que sin más preámbulos, yo invito a que se deje el temor, a que se entre en el debate y a que definamos este asunto pronto. No más dilaciones, no más rehuir la decisión de la paz o de la guerra en Colombia. Llegó el momento de asumir este reto histórico, repito, con democracia, con entereza, con dignidad y con responsabilidad. Pensar en las próximas generaciones pidió el senador Luis Evelis Andrade, del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Puntualizó que gran parte de la sociedad colombiana estaban esperando la terminación de la guerra. Sabemos, como aquí lo dije alguna vez, que si nos detuviéramos a pensar en todo lo que nos ha ocurrido, hubiese sido imposible dar este paso. Pero creo que aquí nos convoca un propósito noble, grande, y estamos pensando en el porvenir de las próximas generaciones. En un país en el que haya mejores condiciones para el disenso, para proponer las ideas, para debatir. En un país con mayor nivel de inclusión, mayores espacios democráticos, un país con mayor equidad para los distintos sectores sociales y para las regiones. Y continuamos con toda la información legislativa aquí en Voces del Senado. Por el partido, Alianza Verde tomó la vocería el senador Antonio Navarro, quien hizo un recuento de todos los cinco acuerdos de paz que se han vivido en el país. El TN-19, que se dio el 9 de marzo de 1990, fue el primero del país y de América Latina. Después, en el marzo de la realización de la Asamblea Constituyente de 1991, firmaron el EPL, el PRT y el Quintín Lame, y recibieron jurules sin haber participado en elecciones. Cuatro jurules de la Asamblea Constituyente. Sin haber participado en elecciones, recibieron una participación en esa asamblea, que corresponde más o menos al 6.5% de los miembros de la Asamblea. Esas cuatro jurules de 70 que había elegidos. Después, la Asamblea Constituyente de la Innovación Socialista, en 1994, una fracción del ELN también firmó un acuerdo de paz. Después se hicieron las negociaciones con grupos de una naturaleza distinta, pero se condujeron también a su desarme y desmovilización, que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Y ahora estamos al borde de que entre en vigencia un acuerdo que se ha firmado por la guerrilla más grande, más antigua, más organizada del país, que son las FARC. El congresista Marco Aníbal Avirama, representante del partido Alianza Social Independiente, destacó la lucha que su pueblo ha vivido durante muchos años para lograr vivir en paz. En esta lucha consideran que el diálogo es el mejor camino. Siempre hemos considerado que el camino del diálogo es el que nos permite entendernos y nos permite resolver muchos de estos problemas al interior de nuestras comunidades. Siempre hemos estado perseguidos por grupos al margen de la ley, perseguidos por los narcotraficantes, por grupos organizados, grupos violentos, que saquean a las fincas, que saquean las casas de los pueblos. De manera que nosotros sí consideramos que este camino que ha terminado hasta hoy con la firma de un acuerdo sea el camino final para la paz en nuestro país. Este proceso ha sido un proceso viciado desde el principio. El Gobierno Nacional ha tenido todas las garantías y los recursos necesarios para las campañas del sí. Fueron algunos de los argumentos presentados por la senadora Paloma Valencia al Partido Centro Democrático quienes adelantan la campaña del no. Lo primero es que cuando el presidente Santos propuso una refrendación ya existía el mecanismo del referendo para la paz que era el mecanismo idóneo que hubiera permitido que los colombianos se refirieran a estos asuntos tema por tema y hubieran podido expresar su deseo de tener paz pero al mismo tiempo ser explícitos en las exigencias que querían hacerle al grupo narcoterrorista FARC. Sin embargo lo que vimos fue una modificación que aprobaron las mayorías en este Congreso donde el umbral se redujo del 50 al 13%, donde se le dio financiación solo al sí, donde al sí se le dio la posibilidad de tener 5 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación privados y públicos que se le negaban al no. Asimismo hemos visto durante esta campaña las presiones que ha ejercido el presidente de la República y algunos de sus ministros sobre las autoridades locales en un proceso extorsivo donde le dicen a alcaldes y a gobernadores que si no votan por el sí entonces no habrá inversión para las regiones, como si el presupuesto nacional dependiera de las políticas del presidente de turno. Pero además avergüenza que este gobierno esté utilizando el presupuesto nacional haciéndole trampa a las normas como ya lo ha denunciado el Centro Democrático incluso pagando las agencias de publicidad que han diseñado las campañas del sí lo cual estaba expresamente prohibido por la ley. También sorprende que se haya eliminado la posibilidad de la abstención habiendo hecho un umbral de tan solo el 13% la realidad es que el seguro que tenían los colombianos en todos los mecanismos de participación y finalmente quisiéramos dejar constancia que es muy grave para el país que se haya eliminado la posibilidad de voto en blanco y que obliguen a los ciudadanos a votar sí o no o simplemente anular el voto. Y más información de los partidos políticos aquí en Voces del Senado. El senador liberal Rodrigo Villalba expresó que su partido siempre ha estado de acuerdo con este tipo de proceso de paz y acompañando a los diferentes gobiernos que lo han intentado. Y por supuesto que destacamos lo que está haciendo el presidente Santos con una negociación que llegó donde nunca antes había llegado con un equipo negociador idóneo que vale la pena que lo destaquemos no solamente ante la faz del mundo que tiene reconocimiento sino de los colombianos son sus integrantes intachables negociadores idóneos para destacar los que más han allí permanecido. Por el Partido Conservador intervino el senador Efraín Cepeda quien expuso los beneficios de los diversos estudios que se han realizado y se verán reflejado con la firma de este acuerdo. Que aseveran que vamos a tener crecimientos de la economía, no al día siguiente por supuesto pero que ese impacto de crecimiento económico va a estar entre el 2 y el 7% y se va a recibir ese impacto porque habrá más propensión a la inversión comercial e industrial por parte de nacionales y extranjeros porque los planes de ensanches irán viento en popa porque se van a incorporar varios millones de hectáreas a la explotación agropecuaria que van a recibir inversiones pues no solamente de pequeños campesinos que van a recibir dicho sea de paso 3 millones de hectáreas y van a formalizar la propiedad de alrededor de 7 millones de campesinos. Finalizada la intervención de los voceros de los diferentes partidos políticos otros senadores se pronunciaron en favor del sí y del no. La congresista liberal Sofía Gaviria se cuestiona el por qué no estaba la pregunta. No le doy el voto en blanco al presidente hasta que no entregue la pregunta. Sé que este Congreso le va a aprobar como lo aprobó la Cámara pero yo sí creo que el Congreso debía tener un rol mucho más activo en este proceso. Yo creo que le hemos dado suficiente poder al presidente. ¿Por qué no dejar? La misma Corte pide precisión a la hora de la pregunta. Exige que no sea emotiva, exige que no sea conductiva, exige, hace varios requerimientos. ¿Por qué este Congreso no se toma un poquito este tema muy en serio y pedimos que nos mande la pregunta el presidente para que efectivamente podamos votar a conciencia como debemos votar todos los colombianos y particularmente los congresistas. Finalmente, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco anunció la votación. Por el sí, 68 votos electrónicos, tres manuales, 71 en total por el sí, por el no, 21 votos. Se ha aprobado la proposición de aprobación de la convocatoria. Luego de ser anunciada la votación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, expresó su satisfacción. El próximo 2 de octubre los colombianos tendrán la oportunidad de decirles sí a la desaparición de las FARC como movimiento armado y su transformación como partido político sin armas. Señor presidente, señores de la mesa directiva, amigos de las distintas bancadas, gracias por ese nuevo voto de confianza al gobierno nacional y al liderazgo del presidente Juan Manuel Santos que nos tiene al borde del fin del conflicto. Voces del Senado Y continuamos con más noticias legislativas en Voces del Senado. Con el fin de conocer y debatir de primera mano las problemáticas que agobian a los habitantes de las diferentes regiones de Colombia, el Senado de la República organizó en la ciudad de Yopal el primero foro denominado Casanare, Región de Oportunidades. Allí se debatió sobre la preservación de los recursos hídricos y el desarrollo rural del departamento. Así lo expresó el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. El Senado de la República ha tomado la decisión de recorrer todo el país con unos encuentros para reunirnos con todas las fuerzas vivas de cada uno de los departamentos para escuchar sus inquietudes, también para llevar lecciones de expertos, para abrirles un poco oportunidades de desarrollo y de apuestas productivas. Hoy empezamos en Yopal, vamos a estar en Cedas del Pasto, después en Norte de Santander, vamos a recorrer todo el país para que el Senado se convierta en la correa de transmisión del desarrollo regional. Complacidos se mostraron los senadores Jorge Prieto del partido Alianza Verde y Maritza Martínez del partido de la U por ser Casanare la primera región escogida para realizar este evento. Por eso, resaltaron que la Orinoquía es una de las regiones más importantes para la economía colombiana. Este tipo de eventos sirve para que la comunidad y la empresa privada se involucren más en buscar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada región. No solo es cuestión del gobierno nacional, local o regional, indicó la senadora Nora Tobar del partido Centro Democrático. Durante el evento, los senadores escucharon representantes de la comunidad quienes socializaron las problemáticas que más los agobian. Asimismo, funcionarios del gobierno nacional presentaron las políticas que se adelantan en esta región. Voces del Senado Más y más noticias a esta hora aquí en Voces del Senado. En conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, la Plaza Tomasipriano de Mosquera del Capitolio Nacional fue el espacio para realizar la primera Feria de la Transparencia, organizada por varias instituciones públicas, en cabeza de las comisiones de ética del Congreso, Senado y Cámara. Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, recordó el compromiso de todos los ciudadanos para acabar con la corrupción. De todos aquellos que tenemos responsabilidades en la administración pública en las regiones, el principio de la transparencia, de la integridad, de la prevención de la corrupción. Este es un trabajo que requiere esfuerzos diarios, esfuerzos que deben realizarse hora tras hora, día tras día, mes tras mes. No podemos despallecer en este empeño y necesitamos involucrar a todo el país en este gran propósito. Esto no puede seguir siendo un trabajo en el cual están los servidores públicos en un lado y está la ciudadanía en el otro. Acá necesitamos involucrar a la academia, a las universidades, a los colegios. Necesitamos involucrar al sector privado, que tiene todo que ver en ese propósito de prevenir la corrupción. Tenemos que involucrar a los veedores ciudadanos, a todos aquellos que hacen control social, a los medios de comunicación, que cada día tienen que ir haciendo un periodismo más serio, más responsable, más crítico, frente al trabajo que nosotros como servidores públicos desempeñamos día tras día. En este mismo sentido se pronunció el senador Manuel Enrique Rosero, presidente de la Comisión de Ética. El país se encuentra en estos procesos de transformación, en la búsqueda de la paz, pero esta no se obtiene solamente con las intenciones, sino con las acciones. Para lograrlo es necesario trabajar incansablemente contra ese gran cáncer, que es la corrupción, infortunadamente. Es por eso que desde el Congreso hemos hecho todos los esfuerzos para lograr estos objetivos. Una de las acciones que se materializan, esta idea es el impulso de mejores prácticas de transparencia y de ética a nuestro interior, las que plasmamos con el proyecto de código de ética y disciplinario del congresista, que se aprobó en la legislatura pasada, tanto en la Comisión Primera como en la plenaria del Senado, y que hoy se encuentra a consideración de la Cámara de Representantes y que esperamos que antes de que termine este primer periodo de esta legislatura sea también una ley de la República, en cuyo trámite no fuimos medrosos en impedir que la ciudadanía, los organismos de transparencia y los entes de control fueran incluidos en su elaboración. Hemos trabajado conjuntamente, senadores y representantes de todos los partidos, conscientes de lo necesario que es su expedición, pues adoptarlo será mostrarle al país que a pesar de las vicisitudes propias del quehacer legislativo, es nuestro querer mejorar las prácticas que tanta molestia originan en la sociedad. Durante el evento, los funcionarios públicos de las diferentes entidades le dijeron no a la corrupción, sí a la transparencia. Arleis Cuesta Simanca, viceministro de Promoción de la Justicia, señaló. Permítame poner de presente aquí tres herramientas valiosas con las cuales nos estamos vinculando y ponemos de presente en esta feria, además. Tiene que ver uno con Legalab, es una herramienta que le permite a los ciudadanos, a cualquier persona que desee consultar sobre cuáles son los mecanismos jurídicos que tiene para efectos de hacer valer sus derechos, empezando por conocerlo, del mismo modo cuáles son los deberes y responsabilidades, tanto del mismo ciudadano como de las autoridades, en función de la protección precisamente de los derechos. Así mismo tenemos un sistema único de información normativa y este sistema único tiene como propósito fundamental identificar cuáles son las normas que tenemos en Colombia. Y un sistema de información en justicia, un sistema de estadísticas, un sistema de estadísticas que tiene por objeto poner de presente en términos claros y teniendo en claro que las decisiones deben tomarse conforme a la ciencia, la lógica, la experiencia, la razón y no tomar decisiones de una manera subjetiva, sin ningún fundamento. Asimismo se entregaron las medallas Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción y Pedro Pascasio Martínez de ética republicana a uniformados que se han caracterizado por su intachable desempeño en las instituciones que representan. Harold Moro, ganador del Pedro Pascasio Martínez de ética republicana, nos cuenta por qué se hizo merecedor a este galardón. Vamos adelantando unas actividades de control para poder contrarrestar lo que es el fenómeno de la corrupción. La Policía Nacional viene adelantando ciertas actividades que ayudan a la convivencia y seguridad ciudadana para que los colombianos en sí puedan estar en paz y confiar en las fuerzas públicas y militares de la nación. Debates de control político en comisiones Principales noticias en los debates de control político en el Congreso de la República. Por iniciativa de los senadores María del Rosario Guerra y Álvaro Ashton de los partidos Centro Democrático y Liberal, respectivamente se llevó a cabo un debate de control político para analizar las mega horas que están inconclusas como La Mojana, El Canal del Rique, Río Fonce, Gramalote y Jarillón de Cali. La senadora María del Rosario cuestionó las respuestas dadas por los funcionarios del gobierno nacional. Yo celebro, doctor Mustafá, su alegría, su compromiso y eso está bien. Pero la realidad es que lo que aquí se mostró no es. Y con cifras lo demostré en mi presentación. Solo para arrancarle en la interconexión vial y activo de EGAR. La trajeron ustedes exactamente hace un año. 237.680.000 la cargan, la cargan como parte del proyecto Mojana. De los 600.000 millones que el gobierno de Juan Manuel Santos se había comprometido con la recuperación de la Mojana, no han invertido sino 60.000 millones, demuéstreme lo contrario. De hecho, cuando uno ve la presentación que hubo en abril de este año del proyecto Mojana, aparte, aparte de las viviendas, y aquí lo reconocí, aparte de unos colegios, aquí todavía en lo que tiene que ver con vivienda, con colegio, con centros de salud no lo han terminado, pero lo más importante es el tema, yo por eso fui muy clara, macro proyectos de mitigación de riesgo. Esos no los han iniciado. Por su parte, Juan Pablo Pineda, viceministro de Agricultura, quien se presentó en ausencia del jefe de esta cartera, indicó que las fallas que se han presentado son debido a los diversos fenómenos del clima y para los cuales el país no estaba preparado. Habiendo advertido un poco esa situación de generar unos instrumentos institucionales mucho más sólidos que permitieran contar con elementos a fin de que la política pública pudiese enriquecerse, en tratándose del año 2010 y 2011 con ocasión de la ola invernal, dentro de la asignación de recursos dadas al Ministerio de Agricultura, se nos planteó una bolsa cercana a los 538 mil millones de pesos para atender afectaciones en materias agrícolas en diferentes puntos del país y por supuesto eso cobija las regiones de las que hemos hablado el día de hoy o de las que han comentado el día de hoy. Aquí van referidas entonces esos recursos, básicamente a la rehabilitación de la capacidad productiva de todo el conjunto de productores del sector agropecuario, es decir, de pequeños, de medianos y de grandes, alivios financieros y atención en esa materia, que era un gran clamor de los agricultores y productores nacionales, por supuesto un componente de reparación a vivienda rural y la atención sanitaria y fitosanitaria, así como la reconstrucción de distritos de riego y drenaje y suplementos alimenticios en materia bovina, de población vacuna y demás actividades tendientes a conseguir esos objetivos. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. Voces del Senado Por iniciativa del senador del partido de la U, Manuel Guillermo Mora, Cúcuta fue escenario del foro Acciones para la reactivación económica de la zona de frontera. El objetivo central fue la participación activa de los congresistas y el gobierno nacional en pro de toda la problemática colombo-venezolana. Conclusiones del congresista Mora Primero que todo, un proyecto de ley que permita la reactivación económica y social de nuestra comunidad, de nuestra región, de nuestra frontera. Lo digo como hombro de frontera, necesitamos que venga la industria, que tengan oportunidades, que exista una renta baja, que la gente pueda tener una exención de impuestos, que tenga unos beneficios económicos y sociales, que tenga la infraestructura necesaria para instalarse en nuestra región, con gas, con agua potable, con vías, con oportunidades. El puente Tiendita es un puente binacional que ya lo vamos a inaugurar, de manera que las conclusiones son muy importantes, todos los gremios participaron del turismo, la industria, el comercio especialmente, el sector cambio, de manera que todos los viceministros y el presidente del Senado de la República, con el señor gobernador William Ibezac y así mismo con los alcaldes, poder hablar de su problemática buscando la solución con la DIAN y buscando alternativas para nuestra gente. En este mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, quien expresó la preocupación que tiene el Senado por la situación que se vive en las fronteras y las posibles soluciones. El Congreso está preocupado por lo que sucede en Norte de Santander, hemos coordinado este foro muy importante para poder hacer unas acciones que permitan la reactivación económica, por eso con el gobernador, con la clase parlamentaria, traemos varios viceministros y la idea es crear una comisión especial de seguimiento y apoyo a la reactivación económica de la frontera. Por su parte, el diputado Pedro Alfonso Mora resaltó lo importante que es trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional y el Senado de la República y así poder aportar para superar la crisis de la frontera. Realmente yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno, que es parte del trabajo para que es organizar el proyecto de ley que se va a presentar al Congreso, donde se busca unas reformas de tipo integral, de tipo estructural para el departamento. Le oí al senador Mora hablar de una especie de ley PAES que permita, como en su momento lo permitió esta ley, que la ciudad pueda salir adelante con la ciudad y el departamento, con todos los problemas que tiene a raíz de la situación de frontera. Y el otro gran tema para mí es que este tema, el tema de la frontera con toda su dinámica, con toda su situación particular, sea un tema de discusión del orden nacional. Nosotros, cuando la frontera coge su propia dinámica, de pronto nos ocupamos en esa dinámica y perdemos el horizonte de lo que veníamos planeando. Por eso es bueno que el Gobierno Nacional permanentemente esté trabajando en el tema y que nosotros desde la frontera estemos animando al Gobierno para que así lo haga. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. Agradecimientos muy especiales a todos los oyentes que están en sintonía de Voces del Senado. Más noticias, proyectos de ley que inician su trámite aquí en el Senado de la República, como los senadores Juan Manuel Galán del Partido Liberal y Jorge Enrique Robledo del Partido Polo Democrático Alternativo, quienes radicaron un proyecto de ley que busca elevar a distrito petroquímico, portuario y turístico al municipio de Barranca Bermeja. Esta iniciativa surgió durante una sesión en la Asamblea de Santander, donde los congresistas fueron invitados. Así lo explicó el senador Galán. Quisiera que se imaginaran por un momento de donde sea su región que les prometen una inversión de 5.500 millones de dólares y de pronto de la noche a la mañana los empresarios, los comerciantes, los restauranteros, los constructores de vivienda, los hoteleros se endeudan para responder a la expectativa de que viene una inversión de 5.500 millones de dólares. Y de repente, de la noche a la mañana, en febrero de este año, llega el gobierno nacional y dice que se cancela esta inversión de 5.500 millones de dólares. Ya no hay espacio para esa inversión. Entonces, quisiera que se imaginaran todos cómo se sentirían ustedes en su región si eso ocurriera. Bueno, pues eso le pasó a una ciudad en Colombia, que es la ciudad de Barranca Bermeja. Se le prometieron 5.500 millones de dólares para modernizar y ampliar la refinería y en febrero de este año, Ecopetrol, le dijo a la ciudad que esa inversión ya no iba y quedaba suspendida hasta Nueva Orca. La ciudad pidió que se le declarara como zona de emergencia económica. El gobierno nacional se negó a esa declaratoria y esta iniciativa busca generarle una opción a Barranca Bermeja, que es una ciudad con la que se ha tenido una deuda histórica, acumulada durante muchos años. Una ciudad particularmente afectada por el conflicto, por la violencia, por los grupos armados ilegales. Pero una ciudad que ha tenido una industria petrolera centenaria de buscar otras alternativas productivas de emprendimiento que no hagan que dependa la ciudad exclusivamente del petróleo. Por eso el énfasis es petroquímico, portuario y turístico. Petroquímico porque la petroquímica le da de alguna manera un valor agregado a los productos derivados del petróleo. Portuario porque ya hay un puerto muy importante en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, que lo conecta con Cartagena y que ya está generando tránsito de mercancías hacia el exterior. Y el turístico porque hay un potencial también turístico por las riquezas geográficas, naturales que hay en Barranca, la práctica de varios deportes, las zonas francas, industriales, turísticas que pueden generar en esta región inversión y proyectar a Barranca Bermeja hacia los municipios aledaños del Magdalena Medio. En este mismo sentido se pronunció la senadora santandereana Doris Vega, quien pidió a todos los sectores la colaboración para que este proyecto se convierta en realidad. He aquí la importancia y la necesidad de que, doctor Robledo, usted lo dice claramente, no solamente aquí a nivel del Congreso, nosotros como congresistas incluso usar esta idea, sino también que los mismos ciudadanos, el mismo departamento y la ciudad ayuden, contribuyan, y yo digo que en términos castizos y nuestros ayuden a presionar para que efectivamente el gobierno, ya que no quiso hacer esa inversión tan importante y necesaria para la ciudad, lo haga en el sentido de que podamos lograr que Barranca Bermeja sea declarada distrito turístico, por supuesto, bien importante para la región, porque ustedes saben que Santander Santander se ha proyectado últimamente en este renglón de la economía tan importante como es el turismo. El turismo le da desarrollo, progreso a una región tan importante como es Santander. Hoy Santander está viviendo precisamente de ese renglón de la economía como es el turismo. Esperamos pues que logremos llevar a cabo este proyecto tan importante y que tengamos el respaldo de todas las Balcanas. Voces del Senado Respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos finaliza la emisión del programa Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7.05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Col. Para ampliar más información escríbanos a prensa arroba senado.gob.co Les deseamos un feliz sábado y les esperamos mañana a partir de las 7.30 de la mañana con más noticias y toda la información legislativa del Senado de la República. Muy buenos días para todos. Hasta pronto. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia